La news, ahí van a ver las imágenes, una situación calcada a la que contamos creo que diariamente. Ahí los delincuentes bajando de un auto, son cuatro en total, uno se queda arriba del auto en el que llegaron a robar. Esa es la víctima que está estacionando, fíjate dónde, es la vereda directamente. Algo también que se transformó en algo habitual, como si le diera más seguridad a la persona. Entre los cuatro, tipo piraña, a punta de pistola, fíjate cómo se arrodilla. Entregado, pero no contaban los delincuentes con que dentro de la casa donde estaba estacionando este joven había personal del ejército. Un hombre del ejército que escuchó cómo estaban robando a su yerno, empieza a los tiros y a pesar del robo, porque se llevan el vehículo, los delincuentes, ahí los vas a ver escapándose, pudo, y esto se envasa a lo que declaró, herir a uno de ellos. Es decir, de los cuatro, uno se fue con un tiro, no sabe dónde porque subió. Y el auto. Y el auto, pero el auto lo abandonaron, fíjate que de la desesperación, claro, escucharon los tiros. En la desesperación salen todos corriendo y ahí tenés el laburo del centro de monitoreo que va siguiendo el primero de los autos. Bien, la muni de la nube, la verdad. Sí. O sea, sale un auto, sale uno en un auto y todos los demás se van corriendo. Todos los demás corriendo. Abandona a los cómplices, digamos. Sí, se suban. Pero es que no es habitual, siempre se terminan subiendo los autos. Si analizamos la secuencia, que esto lo vemos, como vos bien dijiste, todos los días, fíjate el riesgo que corre el tipo con el tipo empujándolo, sigue apuntándolo. Sos boleta en un segundo. En un segundo. Yo creo que a lo que Pampa quiere apuntar es a, y después tenemos un, hay un video, prepáralo, que anoche tuvo mucha repercusión de una comerciante. Que dice, si entran a mi comercio a saquear los, voy a matar a quien corresponde, porque yo con esto lo voy a comer a mis hijos. Me da la sensación, pone la imagen, me da la sensación, sobre todo cuando reaccionan de adentro y salen corriendo los delincuentes, que yo no he visto muchas veces que el que maneja el auto los deje de garpe a todos. Se fue. Sí, papi. Se dejó de garpe a todos. En el sálvese quien pueda no tienen código, olvidate. Está bien, pero yo así no lo había visto nunca, que los deje a todos de garpe. Es una ruptura de código tumbero esto. Mirá, el rato se alentó. Igual el herido se fue corriendo o estaba dentro del auto. Lo deje a todos de garpe. Esto me parece que puede llegar a ser efecto, y lo que voy a decir no es bueno, pero es la realidad que nos está sucediendo, de que efectos saqueos y esto poco que se... Masacre. No quiero decir que se avaló, pero la sociedad mira y no dice nada. Entra en mi casa, estoy armado, yo te saco a ti. Claro. Acción y la acción. O sea, la oficialización de vivimos en el Far West. Como mí nadie me va a defender, yo me busco una pistola, una carabina, me revuelvo, lo que fuera. Cuando entran a mi casa no les pasa nada. Como, a ver, hasta probablemente mucha gente esté de acuerdo, el tema de armarte es que también te pueden disparar. Dicen los especialistas, no sé qué opinión personal tiene Pampa, que cuando no sabés disparar, bien, es muy riesgoso para vos. Si tenés un arma, tenés que saber disparar. Y tener la decisión de disparar. Exactamente. Saber y tener la decisión. Si tenés un arma, tenés que saber y tener la decisión de disparar, vos no. Está claro que con los comerciantes que hablamos las dos cosas la tienen. El conocimiento de armas y la decisión de disparar. Es fuerte gatillar, eh. Pero tenés que tomar la decisión de gatillar. Vos tenés un arma, la tenés que usar. Nosotros los que estamos desterados, digo. Sí, pero no naturalicemos, digo. No, no, pero no puedo. No quiero vivir a un país donde los comerciantes... No, no naturalizo, pero no puedo dejar de decirlo. Y lo que están atentando, van a ver cada vez más casos de vecinos, comerciantes, que listo, yo los saco a ti. Yo si tienen buena puntería, yo si tienen buena puntería, y mientras salga bien para el comerciante y el propietario de la casa, que está siendo afanado, yo te juro... Pero nunca sale bien el sitio a matar a un tipo. Ya lo sé, pero Damien... Miremos esto, esto es TikTok, ¿no? Dale. Miércoles 23 de agosto, son las 9.04. Este es mi negocio. Señores, trabajo desde los 15 años. Me levanto a las 5 de la mañana para venir a abrir mi local. Quiero que sepa y dejar asentado que si alguien se atreve a poner un pie dentro de mi local para llevarse el producto y el fruto de mi trabajo con el cual le doy de comer a mis hijos, quiero que sepan que no voy a tener en cuenta ningún derecho humano. Voy a matar a quien sea que se atreva o quiera llevarse el fruto de mi trabajo. Me recontrachupan un huevo, sus pocas posibilidades. Vayan a trabajar, hijos de puta. Vayan a trabajar. El que trabaja no tiene... El que trabaja no le falta para comer, ¿sí? Miércoles 23. Pobre mujer, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cree que defenderse adentro de su propio negocio de una agresión extraña es violar un derecho humano? Claro, pero... O sea, mirá la locura que tenemos. Sí, sí. Cuéntame la locura kirchnerista, ¿viste? Pero es lo que dicen los kirchneristas. Nos hicieron creer que ir a fanar es un derecho humano. Entonces ella dice, yo no le voy a violar... Yo voy a violar un derecho humano. No, no voy a tener en cuenta... No, eso no es un derecho humano. Es un derecho inhumano meterse en un negocio a fanar. También es eso. Pero para lo que habla del derecho humano es el derecho a la vida. No tiene que ver una cosa con otra. ¿Cómo el derecho humano es que es el derecho a la vida? El derecho humano es el derecho... Los derechos humanos. Dicen, no voy a tener en cuenta ningún derecho humano. Es la frase kirchnerista, derechos humanos. Lavado de cerebro. Le lavaron el cerebro. A todos los lavaron el cerebro. Pero no es la misma vida para ella si mata a un delincuente. Pero disculpame, chicos, pero... A ver, si no es la mitad de la vida, no. Y es con su propia vida. Tienes que prevenir con las leyes y que las leyes se cumplan. Este es un país donde las leyes no se cumplen. Estamos de acuerdo. Donde reina la impunidad. Y eso es lo que la gente tiene claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y la gente está cansada. Lo entiendo. Lo que digo es, matás a una persona. Primero ya no podés vivir en ese lugar, te tenés que ir. Inventablemente te cagás la vida a vos. No te lo sacás en tu vida a eso. Si te matan a vos... Pero si te matan a vos... Está bien, no. Tampoco. Tampoco de la vida a una persona es una decisión muy difícil. Es que está bien. Para la que ninguno está preparado. Es una tragedia. Aunque sea un delincuente. Pero eso digo, no estás preparado. Tiene hijos. Es un caos. No me da ni la misma. Me está escribiendo un televidente. Me dice que la chica está diciendo que todos los que trabajan cubren la canasta básica. Que eso me dice es mentira. Bueno, está bien, pero la señora está laburando. No sale de caño. Están laburando. Eso no justifica. Porque si ninguno de los que llega a fin de mes salimos, ¿entendés? Como todo... Bueno, sería una joda esto. La mitad de la población está por debajo de la canasta. Claro, chicos. O sea, no lo justifica. Vos te criaste la cultura del trabajo y vas a trabajar. El otro día también hubo un TikTok donde una mujer pasaba, tipo hace un par de días, y le pide plata a un pibe. Le dice, mira, no tengo un mango. Estoy a fin de mes. Todavía no cobré. Pero te ofrezco, si querés, que vengas a buscar trabajo en la empresa donde yo trabajo, que están dando. Dijo que no. Y le dijo, un trabajo en donde a día 26, bueno, tenés un mango para darme, no lo ¿No se acuerdan la planera del año pasado? Es bueno. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la planera? Sí, la recordaré. ¿El año pasado? Fíjate que un tipo que pide plata en la calle tiene más chances de llegar a fin de mes que una persona que trabaja. Perdón, ayer hubo un notón en medio de la manifestación, esta manga de vagos, porque no le puedo, yo no le puedo decir otra cosa, en donde la notera, era una excelente nota, no me acuerdo para qué medio fue, la notera le dice, ¿vos trabajás? No. ¿Y buscás trabajo? No. Y ahí sí estamos, criando parásitos. Y la cultura, para mí, para mí, el 85% no labura. La planera que dice que ella labura no quiere, que no está de acuerdo con los saqueos, que hay que laburar, búscala, por eso también está muy bueno ese video. No hay que meter todo en la misma bolsa. 85% sí, no trabajan en los comedores, no nos dan nada y mantenemos una manga de vagos y extinguieron la cultura laboral. Un ratito te lo vamos a demostrar con una nota, porque ayer en medio de un piquete una persona salió a decir que había vacantes y se anotaron más de 100 personas. Ahí seguramente vamos a decir eran 5.000 y se anotaron 100 nada más. Bueno, no son todos iguales. Digo que el año pasado nosotros, con una señorita que terminó cortándonos el Zoom por Cintia, con esta señora yo no hablo más, la planera, nos hizo la cuenta, que a ella tenía arreglado este plan, este plan, este otro plan, este otro plan, y le convenía recibir planes y no le convenía laburar. Lo demostró con números, que no es el común, porque acá leemos que un plan está en 14 lucas. ¿Cuánto está la UAH, que es el plan más alto? 14. Ahora hacen una acumulación que les da perfecto planar. No, no son altos los planes, perdón. No, no, no. Está en 14 lucas. No, 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 pero acumulan, acumulan. Esta mujer tiene hecho todos los cálculos y a ella le convenía quedarse en la casa. 17.080 a esta hora de la UAH. Y alguien salió, 17.000 subió ahora, y alguien subió y salió al aire, creo que era el doctor Kiesa y le ofreció trabajo, en su estudio jurídico, y la señora lo rechazó. Dijo, ahora, de esto a la buena respuesta que tuvo esta mujer que ofreció trabajo ayer, hay un cambio. Porque en aquel momento, esta señora Plena dijo, no, a mí no me interesa. No, es verdad, pero lo que pasa es que, a ver, el amigo de D'Alessandro, o los amigos de D'Alessandro, donde hay una necesidad y un derecho, amigos de D'Alessandro, está bien, genial. Ahora, yo creo que mucha de la gente que nos está viendo jubilados, tienen todo el derecho después de haber aportado toda su vida de llegar a fin de mes con la jubilación. Eso no pasa. Esta gente te dice, ya no, ya si no gano 300 lucas, porque no llego. No me voy.